Los maleantes dedicados a robarse las computadoras de los vehículos, sobre todo compactos, en menos de 20 segundos, abren el cofre y se llevan la autoparte. Desafortunadamente la delincuencia sigue haciendo de las suyas. Para muestra, estos sujetos quienes aprovecharon la noche y lo solitario de una calle para robarse la computadora de un automóvil estacionado. Ocurrió en el fraccionamiento El Rosario, ubicado en el municipio de San Sebastián Tutla. Una cámara de videovigilancia captó el momento en el que dos sujetos, uno vestido con short blanco y sudadera gris y otro con pantalón y playera oscura, se aproximan a un automóvil compacto que estaba estacionado afuera de un domicilio. Primero, merodean la zona. Luego, el sujeto de short mete una mano en la salpicadera del lado del piloto para botar la apertura del cofre, el cual fue abierto con facilidad. En ese momento, el ladrón de ropa oscura arranca la computadora del vehículo en menos de 20 segundos. Finalmente, con la computadora en manos, la tapan con un trapo y de manera impune, los dos ladrones se dan a la fuga como si nada hubiera ocurrido. Vecinos de dicho fraccionamiento solicitaron apoyo de la policía municipal, la cual no ha atendido el constante robo de autopartes en la zona. Reporto para las noticias en Más, Genaro Cepeda.